Llegamos al final de esta larga entrevista y muy valiosa. Habíamos dicho que el Monseñor Vigano dice que hay que dejar, entre paréntesis, dadas las circunstancias actuales, es necesario dejar entre paréntesis todo lo que ha hecho, todo lo que se ha hecho en el Concilio Vaticano II y los papas conciliares, en particular el Catecismo de la Iglesia Católica y su enseñanza doctrinal. Recuerden que es la expresión de la nueva fe, entre comillas, instaurada en el Vaticano II. Hay que dejar entonces al margen eso. Además, la reforma de la misa y de los sacramentos y entre estos el rito de consagración de obispos y de ordenación de sacerdotes. Ni más ni menos. Eso es lo que afirma Monseñor Vigano. Claro, porque recordemos que toda la reforma litúrgica fue para hacerla coherente con las nuevas doctrinas instaladas en el Vaticano II. Y ahora, la conclusión. Dice Monseñor Vigano que a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, no es posible creer que el Señor haya permitido que su Iglesia permaneciera eclipsada y privada de los medios ordinarios de la gracia, los sacramentos, durante más de 60 años, con obispos y sacerdotes no válidamente ordenados y, por lo tanto, con misas y sacramentos inválidos. Y esto es lo que no se entiende. Porque a lo largo de la entrevista y de las otras intervenciones, afirmó muy claramente que hay una sustitución de la verdadera Iglesia por otra entidad que responde a la masonería eclesiástica. Acaba de repetir en esta entrevista que lo que se ha instalado en el Vaticano II es otra cosa, no es la fe, que hay que volver al Catecismo de Trento y a la misa tradicional, y que incluso los obispos y sacerdotes deben negarse a celebrar el Novo Sordo y retomar la misa tradicional. Y entonces dice, concluye esto, que no es posible creer que estuviese más de 60 años sin los medios ordinarios de la gracia. El Monseñor Viganó y aquellos que piensan lo mismo, recuerden que todo esto lo hicieron mazones. Y hemos visto en el video acerca de Buñini y la correspondencia epistolar entre él y el Gran Oriente de Italia, hemos visto cómo recibía las órdenes de la masonería de Italia y cómo tenía que ir demoliendo la liturgia. ¿Cómo entonces vamos a caer en esta conclusión? Es contradictorio completamente. ¿Por qué? Y acá quería acercar el siguiente documento. Pareciera que le están reclamando al Señor que él tiene que ser fiel a sus promesas, hagan lo que hagan los hombres de la Iglesia. Es decir, es una cosa terrible. Es como estar juzgando al Señor. Tú tienes que ser fiel a tus promesas que dijiste que no ibas a abandonar a tu Iglesia. Pero, a ver, no es Dios el que falla. Es todo el cuerpo eclesial. El cuerpo clerical, mejor dicho. El cuerpo clerical en primer lugar. La culpa no es del Señor, sino de ustedes, sacerdotes y los que dicen que son obispos y sacerdotes en el Novo Sordo, aun cuando han recibido el rito de consagración de obispos y ordenación de sacerdotes, manipulado por las manos de la masonería. ¿Cómo se puede estar tranquilo con eso? ¿Cómo osan decir a Dios, no, no puede ser por 60 años que nos hayas dejado sin obispos y sacerdotes, sin los medios de la gracia? ¿Cómo si el Señor no pudiese actuar como, de hecho, ha actuado muchas veces al margen de los sacramentos? ¿O qué? A ver, Monseñor Viganot recordaba en otra entrevista cómo los católicos de Japón tuvieron 200 años, 200, no estuvieron 60, 200 años sin sacerdotes, sin misa, solamente otorgando el bautismo y el matrimonio que no necesita expresamente un sacerdote. Mantuvieron 200 años la fe, con la fe verdadera. ¿Y cómo Dios me decía, ah, cómo tú, oh Dios, no puedes dejarnos 60 años sin nada? Pero si la culpa no es de Dios, sino de ustedes, sacerdotes que no defendieron la fe, que prefirieron plegarse a este desastre. Esto me hace acordar al reclamo de la santa viuda Judit, a Ocías, sobre todo, que había dicho, se había atrevido, decía, poner un plazo a Dios. Y Judit, ante el asedio de Olofernes, de Tulia, Judit le reclama, ¿Quiénes sois vosotros que tentáis al Señor? ¿Habéis fijado plazo a la misericordia del Señor y le habéis señalado día según vuestro arbitrio? ¿Cómo se atreven a decir al Señor, no, tú por 60 años nos has dejado sin nada, no puede ser? ¿Cómo que no puede ser? Si son ustedes los que han fallado, no Dios. Y fíjense esto. Esto, este atrevimiento, atrevimiento a poner plazos a Dios, a decir, no, tú no puedes hacer esto. Quisiera, ojalá, señor Viga, no escuche esto, y a todos los que dicen el mismo argumento, repiten el mismo argumento, quisiera leerles lo que un teólogo muy eminente del siglo XIX, un padre O'Reilly, está catalogado como uno de los teólogos más eminentes del siglo XIX, padre O'Reilly. Dice lo siguiente, hablando de que, de otro caso que nunca jamás se hubiera esperado que leenle, en la historia de la iglesia que hubiese sucedido y que sucedió, el sisma de Occidente, el gran sisma de Occidente. Escuchen lo que dice. El gran sisma de Occidente me sugiere una reflexión que me tomo la libertad de expresar aquí. Si este sisma no hubiera ocurrido, la hipótesis de que tal cosa sucediera parecería a muchos algo quimérico. Ellos dirían que no podría ser, que Dios no permitiría que la iglesia llegara a una situación, tan infeliz. Fíjense, el mismo argumento, Monseñor O'Reilly, que usted dice. No puede ser. Dios no permitiría que su iglesia estuviese privada de los medios ordinarios por 60 años o más. El padre O'Reilly dice así. Muchos dirían, no, ¿cómo? Un sisma de Occidente. No, Dios no podría haberlo permitido. ¿Por qué? Porque las herejías podrían surgir y extenderse, y durar penosamente por mucho tiempo, lanzando la defección y la perdición a sus autores y cómplices, con gran peligro también para los fieles, aumentado por las reales persecuciones en muchos lugares donde dominan los herejes. Pero que la verdadera iglesia pueda permanecer entre 30 y 40 años sin un jefe bien elegido, representante de Cristo en la tierra, esto no podría ocurrir. Y dice el padre O'Reilly, sin embargo, ello ha ocurrido. Y no tenemos ninguna garantía de que no volverá a ocurrir otra vez. Todos los que dicen, no, no, porque el peligro hubiera sido, Dios no puede permitir esto, porque los peligros serían inmensos, las herejías brotarían, que esto, que es otro, deben ser. Sí, pero, resulta que ha ocurrido la historia de la iglesia. Y no fue por culpa de Dios, sino por culpa de los que no hicieron lo que tenían que hacer. Sigo, padre O'Reilly. Sin embargo, ello ha ocurrido, encima de Occidente, y no tenemos ninguna garantía de que no volverá a ocurrir otra vez, aunque fervorosamente deseamos lo contrario. Lo que puedo inferir es, presten atención, lo que puedo inferir es que no estamos muy aptos para pronunciarnos sobre lo que Dios puede permitir. No estamos muy aptos para pronunciarnos sobre lo que Dios puede permitir. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que él cumplirá sus promesas. Pero nosotros, sigue diciendo, pero nosotros o nuestros sucesores en las futuras generaciones de cristianos, él habla así lo 19, quizás verán males más extraños que los que ya hemos experimentado, incluso antes de la inmediata aproximación del gran fin de todas las cosas en la tierra que precederá el día del juicio. Yo no me declaro un profeta, dice el padre O'Reilly, ni pretendo ver infelices sucesos de los que no tengo conocimiento alguno. Todo lo que trato de dar a entender es que las contingencias en relación con la iglesia, que no están excluidas por las promesas divinas, no pueden ser consideradas como prácticamente imposibles solo porque ellas serían terribles y peligrosas en un grado extremo. repito, todo lo que trato de dar a entender es que las contingencias en relación con la iglesia, que no están excluidas de las promesas divinas, no están excluidas por las promesas divinas, no pueden ser consideradas como prácticamente imposibles solo porque ellas serían terribles y peligrosas en un grado extremo. Esto lo escribió el padre O'Reilly en Ensayos teológicos, edición inglesa, 1882. 1882. Entonces, cuidado con poner esos argumentos de que no, Dios no puede ser porque Dios no puede permitir, por el gran daño que se seguiría. Un momentito, acá los responsables de las cosas son ustedes, todo el cuerpo clerical. Si ustedes no defendieron a Dios, si ustedes no defendieron la fe, no esperen que no se produzcan males terribles. El Señor, su promesa la cumple, porque fíjense ustedes cómo a todos nosotros, a los fieles, nos ha sacado del error. Y a muchos de los sacerdotes que estaban en el nubo sordo, les abrió los ojos, lograron salir, se reordenaron, pidieron la reordenación subcondiciones. Y hoy asisten a los grupos de fieles, a los cuales nosotros podemos asistir. Así que, cuidado con esto de poner plazos a Dios. No tengan ese atrevimiento. No se puede hacer eso. La falta es nuestra, no de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.